Hola mis queridos amigos de Amor por las Plantas Les doy la bienvenida a este canal de germinaciones, plantas, medicinales y un poco más Mi nombre es Raquel Y ahora sí, entre todo lo que está quebrado hay que ver qué ocurrió Miren aquí están algunas Y si salieron completas Aquí están las semillas, la verdadera semilla Algunas se partieron con el golpe, no siempre se pueden rescatar buenas Por eso preferiría utilizar otro método En lugar de golpear preferiría pues con una cegueta pero no tengo Bueno, está bien, veo bien el método Sí salieron bastantes semillas Algunas se partieron, es inevitable, en algún momento nos va a tocar perder Otras, bueno, no se partieron pero están un poquito arrugaditas Estas muchas veces cuando las humedecemos se recuperan Porque recuperan su contenido hídrico Su contenido de agua Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es dejar nuestras semillas que logramos acá Remujando durante toda la noche Para que, bueno, pues recuperan algo de su contenido hídrico Que han perdido durante los meses que han estado dentro de las semillas Ya dejé pasar la noche Ya las semillas Como ustedes pueden ver Ya están pues más gorditas Si lo pueden ver ya no se ven arrugadas Necesitaban mucho el agua para rehidratarse Y ahora sí, las voy a poner a germinar Estas semillas en mi experiencia Requieren estratificarse Quiere decir que les tenemos que hacer creer Que pasaron por un invierno Si donde tú vives La temperatura es mayor a los 30 grados Vas a necesitar meterlas al refrigerador La vez pasada que germiné Les voy a dejar la vez pasada cuando los germiné Para que también lo vean Tardaron como 4 meses Vamos a ver si esta vez vuelven a tardarse lo mismo Y bueno, no olviden rotular Y vamos a esperar Han pasado un mes y medio De que puse a germinar las semillas de cereza La verdad Pues no me fue tan de maravilla Como yo hubiera querido Perdí muchas en el intento Y bueno, es probable que siga perdiendo Aquí me germinó esta Pero está empezando a tener problemas de hongos Es bastante difícil deshacerse de los hongos Cuando ya te cayeron Uno de los consejos que les puedo dar Que me sirvió mucho Pero me di cuenta al final Fue ponerle de estas gotitas Que son desinfectantes Que es plata coloidal Eso funciona muy bien Pero bueno, yo desgraciadamente Me di cuenta ya tarde Así que estas que tengo Pues las voy a plantar Y voy a poner dos por maceta Porque algunas están débiles Y no sé cómo me vaya a ir La maceta La maceta la voy a seguir dejando en el refrigerador Porque le gusta estar ahí Aunque soy sincera No creo que vayan a salir muy bien A esta ya se le hizo hongo Pero bueno Le seguiré poniendo plata coloidal Hay otro tipo de plata coloidal Esta sí tiene algo de partículas de plata Y las otras que le comentan Pues no, no tienen Es más que los iones Hace mes y medio Que me puse a germinar Lo que son las cerezas Y bueno No voy a mentirle La verdad es que Bueno No me ha ido demasiado bien Eran Bastantes semillas Y por ahora Son estas dos Las que han dado de sí Todavía tengo algunas En el refrigerador Pero bueno Muchas se me llenaron de hongos Las otras Como que no sé Así realmente van a germinar Estas también se ven hongueadas Y estas son las dos únicas Que se ven en buen estado Yo espero que sigan creciendo Pero por ahora Les muestro como es Cuando tu semilla de cereza Ya germinó Veanlos Por ahí están Estos son los cotiledores Los de abajo Y las de arriba Ya vienen siendo Las hojas verdaderas Como son muy chiquitas Bueno pues las tengo que acercar Pero Quiero que las vean Es así como lucen Esto Mis queridos amigos Aunque sean pocas Las semillas Que me hayan sobrevivido Me hacen sentir Muy contenta Muy feliz Muy plena Y bueno Pues hay que seguir intentando O sea La primera No te han salido Así Muchas Pues hay que seguir intentando No te rindas A veces el crema No es bueno A veces la semilla Ya tiene mucho tiempo Pero siempre hay formas De lograrlo Así que Vamos a seguir adelante ¿Verdí? No te han salido